En este capítulo se dan órdenes para levantar el tabernáculo y poner en su sitio todos los accesorios. Viene después la consagración del tabernáculo y de los sacerdotes. Finalmente, Dios toma posesión de él por medio de la nube. Se recibieron las instrucciones para levantar el tabernáculo en el primer día del mes, exactamente dos años después de haber abandonado Egipto. Los versículos 2 a 8 describen la colocación de los muebles. Cuando todo estuvo ya en su lugar, Moisés recibió la orden, ungirás el tabernáculo y todos sus muebles con el aceite de anunción. El aceite, símbolo del Espíritu Santo, haría que estas cosas fueran sagradas. Esto nos enseña que los objetos materiales separados para Dios son santificados por su toque. La gente había hecho todo lo posible en sus ofrendas voluntarias y de materiales y servicios. Hombres expertos habían aceptado los materiales y los habían transformado en hermosas piezas de arte. Moisés, a su vez, había recibido los productos terminados y los había ubicado de acuerdo a las instrucciones recibidas en orden apropiado para la casa de Dios. La parte más importante del relato está en los versículos 36 al 38, donde el escritor anticipó los planes de Dios para el futuro. La nube y el fuego reposarían sobre el tabernáculo como cosas permanentes. Cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel se movían y cuando la nube o el fuego reposaba, la casa de Dios también debería reposar. Ahora Israel podía regocijarse con la seguridad de que el favor de Dios había regresado a ellos. Y lo más importante, ahora las personas sabían que Dios estaba con ellas por su misericordia. Y con esta gloriosa nota de perdón y de aceptación divina, el libro de Éxodo termina. Debemos agradecer a Dios por ser tan gentil y tan amoroso en enseñarnos de manera tan limpia, tan clara y tan didáctica el procedimiento de la salvación. En este día, aprovecha y agradece a Dios por el don de la redención. Que el Señor te bendiga.